Bueno, primero, esto estamos en vivo a través, bueno, no está en vivo, está, estamos al lado del televisor, muy bien, ah, qué gracias, muy bien, están de instrucciones, yo me vuelvo loco con los in-ear, así que nada, gracias a todos los que están con nosotros, bienvenidos a Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, aquí estamos literalmente en la conferencia de prensa, en una conferencia de prensa, yo creo que de las más importantes que yo he tenido la oportunidad de estar, porque es una conferencia de prensa donde vamos a estar anunciando unos brutales proyectos que hemos trajo durante muchos meses, otros durante muchos años, pensábamos que no íbamos a tener la oportunidad ni de estrenarlos, que por fin, hoy vamos a estar estrenando nuestros nuevos estudios aquí en en Molusco TV, y también vamos a estar anunciando nuestra nueva casa, nuestra nueva estación de radio con nuestro nuevo programa, hay muchas cosas que vamos a estar anunciando hoy, vamos a estar presentando, así que les invito a que se queden con nosotros, ahí está la caja de comentarios, toda la gente que está en PR, Latinoamérica, toda la gente que nos consume, full, gracias por estar con nosotros, aquí están todos los miembros de la prensa, gracias a cada uno por estar con nosotros. Ustedes saben que Molusco TV ha hecho un sinómero de upgrade, Molusco TV empezó en el 2020, empezó en el 2020 literalmente en el cuarto, en uno de los cuartos de mi casa, en un green screen, teníamos una mesa, teníamos una computadora, literalmente una sola cámara y empezamos literalmente en el 2020 en la pandemia a hacer contenido, contenido que, si me preguntas a mí, jamás y nunca esperé que hubiera tenido todo el alcance que tuvo, a niveles de que empezamos a coger cientos y cientos y miles y miles y miles de suscriptores, hasta que, pues nada, empezaron a caer entrevistas con artistas mega grandes como Anuel AA, Daddy Yankee, 6ix9ine, Karol G, que fueron entrevistas que nos dieron mucha visibilidad, no tan solo en PR, sino a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica, lo que nos permitió obviamente ampliar nuestro contenido y hoy día ser uno de los canales que más visibilidad tiene en Latinoamérica y obviamente construido desde acá, desde San Juan, Puerto Rico, nos sentimos medio orgullosos. Una de las cosas y las transiciones que va a estar haciendo Molusco TV, una de las cosas que va a estar evolucionando es su logo. El logo de Molusco TV era un logo que me hizo alguien, al garete, que se lo pedí simplemente porque era el logo de la compañía, para poder ponerlo en la hoja, en una hoja blanca, para un papel timbrado, entonces yo necesitaba un logo, yo no tenía logo, alguien me hizo esto, me lo había hecho con un background después, pues se le quitó el background y poco a poco fue evolucionando. Literalmente esto es un logo de oficina, esto es para una carta de memo y pues nada, lo dejamos ahí, dejamos el logo. Hoy, pues ya construimos un logo, que es el logo que va a estar representando, lo vamos a estar estrenando, este es el logo que básicamente nos va a estar representando, el logo nuevo de Molusco TV, vamos a verlo, ahí está, básicamente ahí está el logo nuevo de Molusco TV, ahora aparece un logo de un canal de YouTube, ¿entiendes? Ahora aparece un logo de contenido y todo a la vuelta, así que esa es la que hay, así que empezamos por el logo, ya lo están viendo y toda la cosa. Otra de las cosas que nosotros quisimos hacer, los miembros de la prensa se van a quedar ahí, nosotros van a estar viendo a través de la pantalla, ya invito, les prometo el one on one con los muchachos de la prensa, ahí está, te lo prometo, gracias por siempre tu mensaje en Instagram, esa es la que hay, que es parte de los miembros de la prensa, mira, ¿cuánto vas a anunciar lo otro? Pero yo, dame quieto, no puedo hablar, y yo soy bien bocón, a mí se me hace bien difícil huelar un secreto, si bien difícil, así que nada, pero venimos con los one on one, vamos a seguir enseñándoles parte de lo que es los nuevos estudios de Molusco TV y todas las cosas que hemos construido durante los últimos dos años y medio, básicamente. Ustedes saben toda la cosa que nosotros vivimos, nosotros vivimos el problema que tuvimos con el tipo de las pantallas, que no apareció el tipo de las pantallas, para aquí, para allá, tuvimos que casi, básicamente, lo que tuvimos que hacer como compañía es, mano, pagar las pantallas dos veces para que las pudieran construir, para que nosotros pudiéramos literalmente estrenar este estudio. Nosotros tenemos algo que va a ser completamente distinto, nosotros tenemos dos estudios, uno donde van a estar los muchachos comentando conmigo, obviamente los debates y toda la vuelta, y otro donde van a ser las entrevistas one on one, y un tercer estudio, que próximamente se los voy a estar diciendo, de qué se trata. Una de las cosas que quisimos hacer aquí para cuando los artistas vengan acá a las facilidades nuevas de Molusco TV, es que nosotros hicimos la placa gigante del millón de views, el millón de, bueno, el millón de suscriptores de Molusco TV, hicimos acá, la hicimos en grande, para que los artistas tuvieran la oportunidad o tengan la oportunidad de firmarla tan pronto pues terminemos la entrevista. Nosotros esperamos que aquí a uno o dos años esto esté repleto de firmas y que tengamos que poner otra, o sencillamente poner una más grande, para seguir pues recolectando firmas de todas las personas que vamos a estar entrevistando a diario en Molusco TV. Nosotros literalmente hacemos dos, tres contenidos diarios acá en la plataforma, lo que nos ha ayudado a básicamente a tener la visibilidad y la cantidad de views que tenemos a diario acá en la plataforma. Así que ya tú sabes, esta es una de las pantallas que creamos para, perdón, estas placas para que la gente pues pueda firmarla. Así que ya tú sabes. ¿Ya vieron el logo? ¿Ya vieron esto? Obviamente esto es bien interno. Lo que obviamente nosotros queremos compartirlo con todos nuestros fanáticos, todas nuestras personas que nos ven todo el tiempo aquí en Molusco TV para que sepan todo lo que hemos hecho. Y obviamente pues nosotros, ¿dónde está, dónde está el sobre? Dímelo Batman, Batman aquí que está, dame el sobrecito que te di ahorita porque muy bien. Ahí está. Ok. Literalmente en este sobre está la estación de radio que nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a contar la historia en breve de cómo llegamos a esta estación de radio. Fueron siete meses de incertidumbre, siete meses de hablar bastante, siete meses de estar pompeado y de repente de moralizarnos. Siete meses donde incluso nosotros como equipo de trabajo llegaba el momento que muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿debemos seguir juntos o debemos separarnos como grupo? Fueron siete meses que vamos a estar detallando la cantidad de cosas que pasaron durante los siete meses, pero obviamente con los protagonistas, porque yo no soy solo en esta vuelta, estoy con los muchachos, con Ali, con Pamela y con Robert. Pero por fin logramos el objetivo. Llegamos a una casa que desde el primer momento estaban locos que estuviéramos con ellos y así, así de queridos, sin tan siquiera tocar los estudios, nos sentimos en el día de hoy en esta estación de radio. Es la estación de radio donde todos los puertorriqueños van a estar tocando. Bueno, una estación de radio donde todos los puertorriqueños desde las tres de la tarde van a estar en sintonía como pues solían hacerlo durante tantos años a través de la estación pasada en la que nosotros estábamos. Y ahora lo van a hacer a través de esta estación. ¿Cuál es la estación que ahora vivirá Molly, Molusco con Ali, con Pamela y con Robby y con todo el corillo que va a estar aquí en la siguiente? ¿Eres tú? La emisora de radio en la que ahora estaremos viviendo nuestra nueva casa por las tardes es... ¡KAKU 105! ¡KAKU 105! ¡KAKU 105! ¡KAKU 105 en nuestras vidas! ¡Acomódate! 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 ¿Qué es la que hay? ¡Alí Warrington! ¡Vamos a ver la nueva nueva nueva! ¡Mata tú! ¡Mata tú! ¡Mata tú! ¡Saludos Coro, saludos. Buenas tardes, saludos a todos. ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes! Ok. Quiero que vean esto, quiero que vean esto. Escuchen y veanlo. ¡Vamos arriba! ¡Esa es la que hay! ¡KAKU 105! En los ochenta En los noventa En los dos mil Y en la actualidad La evolución continúa en KAKU 105 Y como nosotros siempre hemos estado en tendencia La primera se trajo a los primeros Llega La tendencia de Molusco por KAKU ¿Qué? La tendencia de Molusco por KAKU ¿En serio? ¿Cómo es? La tendencia de Molusco por KAKU Kogalí, Pamela y Robert Pronto Muy pronto Se escribirá otro capítulo En la historia de la radio En la que lo comenzó todo KAKU 105 La gente no lo sabe, pero Donde está la prensa ahora mismo Ahí era donde se hacía el refugio Ahí era donde estaba la mesa En donde nosotros hacíamos el refugio Cuando nosotros decíamos que era la recepción De aquí Era literalmente Extraño la puerta El rolling door Donde le metía patadas, puños Ya no voy a poder darle patadas El gran ruido que hace A las pantallas Llegamos a KAKU 105 Estamos acá en KAKU 105 Desde el mes de octubre Con el favor de Dios Vamos a estar en la emisora Todavía hay una fecha preliminar Que es el 7 de octubre Entendemos que La realidad del caso Es que La realidad del caso Es que pues nada Esa fecha se puede atrasar un poco Porque Estamos terminando Un tercer set Claro Que literalmente Es nuestro set de radio Nosotros vamos a tener aquí Literalmente Tenemos ahora Este seteo Que vamos Que es el que llevamos Trabajando hace un rato Tenemos también El estudio Donde van a hacer las entrevistas Que ya mi mito Voy a pasar para allá Para entrevistar a Héctor Martínez Presidente de KAKU 105 Y la realidad del caso Es que Es eso Y el tercer seteo Que es nuestro estudio Exclusivamente de nosotros O sea que podemos llegar A la una de la mañana Y a la una de la mañana A grabar lo que nos dé la gana Allí Exactamente Entiendes Que no tenemos que estar Compartiendo el estudio No es que seamos realmente Egoístas Coño Pero la realidad del caso Es que Que sea funcional En todo momento Definitivamente Esa es la que hay ¿Cómo te sientes Ali Warrington? Agradecido Honrado Feliz Contento Después de tanto Después de todo De lo que pasó Después de todas las cosas Que pasaron Días buenos Días malos Días horribles Honestamente El ver esto logrado Que nos mantuviéramos juntos Como grupo De cara a un nuevo proyecto Honestamente Dale gracias a Dios Al Dios Todopoderoso Porque nos mantuvo juntos Es un nuevo proyecto Y que todo esto Convergiera El nuevo estudio La nueva emisora Que estuviéramos juntos Yo creo que eso es Priceless Muy agradecido De Pam Molusco De Robert De todo el equipo De trabajo De Molusco TV Y de Guapa Media Kaku 105 Agradecidísimo Vamos para adelante Incluso Quisimos Nosotros tenemos A los miembros De la prensa Gracias a cada uno De los miembros De la prensa Que están aquí Definitivamente Están todos aquí Queremos que Los pasamos dentro De los estudios Están aquí Literalmente La gente O sea Aquí están Los canales de televisión Toda la prensa escrita La prensa digital Están todos aquí Frente a nosotros Gracias Porque demuestran Que de cierta manera Podemos colaborar juntos Muchas veces Pues sí La competencia es chévere Y cool Pero que puedan venir aquí Que esto esté lleno De los miembros De la prensa de PR Pues nos gusta Nos gusta Porque marcamos Que sí Que sí les importa Lo que estamos haciendo Que sí nos respetan Al igual que nosotros Los respetamos ustedes Así que muchas gracias A cada uno de ustedes Aquí hay muchas historias Que hay que contar La realidad del caso Nosotros cuando decidimos Irnos de SBS Este Y vamos a hablar Las cosas como son Cuando nos decidimos Irnos de De la mega En aquel momento Este Y me estoy acostumbrando Ahora a mirar las cámaras Y toda la cosa Que tengo aquí Como siete cámaras aquí Y yo no estoy acostumbrado A esta mierda Cuando decidimos realmente Irnos de De SBS Yo no le Yo no le Yo no le Yo no le ponía Que yo estaba embarrado Uno demuestra Cierto Diz que Quítame la música De fondo Quítame la música De fondo No quiero música Seguridad Si Este Uno literalmente Uno literalmente Demuestra seguridad Como que tranquilos Muchachos Estamos haciendo bien La proyecta Pero yo le tengo que Confesar a con usted Que yo estaba bien cagado Porque honestamente Yo Cuando Cuando Es Cuando tengo que renunciar Yo Pues también es yo Pero cuando hay un Corio gente Que te tiene que montar Conmigo Pues tú tienes Una responsabilidad adicional Yo que me joda Si me jodí Yo resuelvo Pero no Mis decisiones Realmente Afectan Positivamente O negativamente A un grupo de personas Y ustedes realmente Cuando delegaron la confianza en mí Molo Nos montamos contigo Vamos a meterle Esto no va a pasar Y yo Oh Ok Chévere En la vuelta Fue complicada Al principio Se nos hizo bien difícil Adastarnos lo que era El formato de refugio Nada más Muy difícil Pero tú sabes que Yo creo que tú Estabas bien equivocado Si tú pensabas Que nosotros No sabíamos Que tú estabas bien cagado Confiésate Confiésate ahora Confiésate ahora Confiésate ahora No pero La realidad es que Fueron momentos Bien complicados Pero También bien necesarios Yo creo que Que todo lo que vivimos En siete meses Fue con tanta Tanta intensidad Tanta Tanta rapidez Tanto No lo puedo creer Momentos no lo puedo creer Que nos hicieron crecer A las malas Ya llevábamos creciendo Un ratito Y esto Nos terminó de empujar Si Es que había unos planes Cuando salimos de Svies Habían unos planes Y En el vuelo Se explotó un motor Hubo turbulencia El avión bajó Boto la presión Bajaron la mascarilla Hubo pelea Entre los pasajeros Yo me quería tirar Del avión A mitad de vuelo O sea Pasaron muchas cosas En el proceso Y Tenían que pasar Pero Nuevamente Agradecerle a Dios De que Había un Un plan Más abajo Que ya él lo sabía Y aquí estamos Viviéndolo Ali cuando dice Que había un Había una persona Que se quería bajar del vuelo Literalmente fue a Lee Washington Yo recuerdo No yo dije yo Yo dije yo Por eso Yo recuerdo Aquel desayuno De aquella discusión nefasta Que tú y yo tuvimos Tuvimos Aquí en pleno Refugio Que la persona Muchas veces Pensaba que era montado No era montado Justamente esa pelea No fue montada Fue una discusión de verdad Salió un poquito Nada más En ese podcast Lo que se editó Nosotros incluso Lo mandamos a borrar De los discos duros Porque era algo Que no queríamos Ni tan siquiera Volver a ver En nuestras vidas Fue algo muy feo Yo recuerdo Que yo estaba de viaje Yo llegué de un viaje Y llegué Literalmente Me bajé del avión A desayunar contigo Y Ali Washington En ese desayuno Me dijo Tú sabes Hablamos Hicimos las paces Pero recuerdo Como si fuera ayer Que en ese desayuno Me dijiste Papi yo creo que Mi turno al bat Aquí en En el refugio Y con el corillo Yo creo que ya termino Yo no voy a continuar De repente Te voy a dejar dos semanas Para que consigas a alguien Pero Porque no te la quiero dejar En la mano Esas fueron las palabras Dos semanas Dos semanas Para conseguir a alguien Cuando tú tienes al igual Y tú Que es la que sea Pero Hay gente que se va Ipso facto Inmediato Y no dice nada Mientras me cachetaba El omelette Con el café Pero nada Me dio dos semanas Yo le dije Que lo pensara Y toda la cosa Se dijeron unas cosas Mientras íbamos cada mañana Yo te pregunto ¿Por qué Qué cambio Que decidiste Quedarte? Porque tuve una reunión Con una persona Una persona Que iba a estar En este proyecto Que hoy no está No fue que lo voté Por si acaso Porque me echan La culpa de todo Ok, muy bien Una persona Que Importante Importante De este De este proyecto Que iba a estar Fui a Miami A otro día Fui a Miami A hablar con él Este Y pues nada Hablé Me entendió Mis puntos Lo que pasa Es que hay que entender Cómo yo me venía sintiendo Ya Tan pronto Salíamos De SBIES Ya yo Yo no quería Que se renegociara El contrato de SBIES Honestamente Esto tal vez Ustedes no lo saben Pero ya yo Yo no quería Que se renegociara Y cuando tú me dijiste Las palabras Nos vamos Yo sentí un alivio Y yo dije Ok Pues es tiempo De emprender Lo mío Y yo quería Hacer cosas Que las empecé A hacer Proyectos digitales Que comencé Mi canal de YouTube Y demás Me siento bien Haciéndolo Me llena Hacerlo Entonces ya El refugio El giro que tornó El refugio Que era muy diferente A lo que teníamos Al aire Ya no me estaba gustando Ya Tú tenías Una pelea Todos los días Era todos los días Una descarga Entonces ya No como que no Era esa conexión De grupo que teníamos Esa química Tan importante No estaba Y pues Llegó el momento En que reventaste Reventamos Reventamos Se dio esa discusión Y pues nada Ya Yo quería Yo te quería Decir a la cara Yo me voy Aquí yo termine Con Molusco TV Y voy a emprender Lo mío Hablé con esta persona Esta persona Me dijo Mano ¿Sabes qué? Esto es un proceso Quédate De cara a lo nuevo Y yo le dije Pero es que Yo no quiero Yo me quiero ir ya Me dijo Mano Hazme un favor Te doy mi palabra Esto es un proceso Terminalo Y vamos a ver lo nuevo Las cosas cambiaron En el refugio Se ajustaron Los tornillos Que estaban sueltos Y pues nada Me quedé Y cuando Esto cambió A lo que es hoy Lo que estamos viendo hoy Y a donde vamos Pues dije Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo creo que Lo que pasó Tenía que pasar Para que ustedes Entendieran Donde yo estaba Para yo entender Donde ustedes estaban Para seguir conociéndonos Y yo creo que Nada pasa por casualidad En Cristo No hay casualidades Y Yo admito Yo admito Que el refugio En una se convirtió Si Lo que pasa Es que caímos En lo que dijimos Que En lo que criticamos Porque Nos convertimos En el formato Full de YouTube Que es peleas Todo el tiempo Lo que criticábamos Muchas veces Si pero eso También tenía que ver Con el modo interno Que teníamos Con la presión Lo que pasa Es que yo me sentía Yo me sentía Con una tensión brutal Porque hay un montón De cosas internas Que la gente no sabe Que ahí están Los miembros de la prensa Que estaban pasando Entiendes Estábamos corriendo Unos negocios Hay unas cosas Que se estaban dando Hay unas cosas Que se cayeron De repente Tú sabes Y yo Por eso es que dije La presión que tenía Porque Al final del día Yo cuando le meto algo Le meto Pero la presión era O sea Esto es pana Tú sabes Tú sabes Yo tengo que responderle Entonces tengo Una presión brutal Recuerda que yo vengo Pasando En los últimos años Y medio Dos años De mi vida Han sido Un challenge Son buscados Bien buscados Yo no sé si son buscados Pero llegó O sea Llegó mi divorcio Llegó lo de los estudios Llegó lo de que me robaron Los chavos de las pantallas Tuvimos que sacarle O sea Llegaron un montón de cosas Y todas esas cosas Y ahora te andas Para el carajo O sea Fue bien 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 duro Bien complejo Mentalmente hablando Tú tienes Tu salud mental Tienes que estar bien ready Y llegué el momento Que tú eras un ser humano Y exploté Y yo exploté contigo Exploté contigo Con la persona menos Que tenía que explotar Sin contar con la cantidad De trabajo anormal Absurdo Yo montaba un avión Todo el tiempo Tengo que grabar contenido De repente para aquí O sea Era complejo Pero al final del día Y eso pasó Logramos Conectar en una buena casa La gente de Guapa Media Kaku 105 Con una nueva filosofía Recuerda una cosa Nosotros Estamos entrando En una estación de radio Que durante Y vamos a hablarlo Ya imito con Estor Martínez El presidente de Kaku 105 Que está en el otro estudio Que lo vamos a estar Entrevistando en breve Pero la realidad De eso es que Más de 50 años Tocando música Con esta estación de radio Top 40 Top 40 O sea Brutal Animaciones cortas 10 segundos 15 segundos Como mucho Y de repente Hay un programa de radio Que arranca De una estación de radio Que es la Por eso se llama La primera Es la primera estación De radio FM en Puerto Rico Kaku 105 Y como lo dije ahorita En una entrevista La realidad De que hace que tú Lo menos que esperas Como siendo un tipo de radio Este Terminaba una estación de radio Que es 100% musical O sea Tú no esperabas Realmente Ser el primer programa Junto con los muchachos De romper eso O sea Tú no esperas nunca O sea Dentro de todas las opciones Que nosotros miramos Cuando vimos Kaku 105 Yo lo primero que le dije A los muchachos Señores Nosotros seríamos El primer programa En una estación de radio Que nunca ha tenido programa Que no era una opción Esa cuestión de hacer historia Nos gusta Y de crear un hate sabroso Claro Porque eso va a pasar Al principio Pero Pero les pedimos Realmente Así como Estos Estos políticos pillos Te piden el voto Nosotros no somos pillos Nosotros no robamos a nadie Nosotros llamamos entretenimiento Le pedimos Este El voto Para que esté con nosotros De 3 a 6 Desde octubre En Kaku 105 ¿Qué me ibas a decir? El voto de confianza El voto de confianza Definitivamente Esa es la que hay Robert ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te sientes? Robert Que fue el tipo Que nosotros Yo pensé dejar a Robert Bien para el carajo Free Robert Free Robert Este es mi hermano Este es mi hermano Este es mi hermano Yo me siento bien contento Imagínate con ustedes Después de esos meses Que estuvimos De llenos de incertidumbre Ese día que Nos fuimos Ese 14 Que yo Dice coño Yo no me puedo quedar aquí Solo Yo me tengo que ir Con mi gente Para hacer lo que pase Porque no es lo mismo Tú estar solo Contra el mundo Que estar El grupo Contra los que están En contra de nosotros Y así lo pudimos manejar Y bregamos Las situaciones Que cada cual pasamos En esos meses Fueron difíciles Pero juntos Logramos sobresalir Y mira donde estamos Gracias a Dios Lo duro de Robert Fue la renuncia al aire Eso fue El último día Que estuvimos al aire En el llantén de nosotros La renuncia ahí Si mi grupo no está Yo Mis días acabaron Yo no tengo nada que hacer aquí Eso fue duro Eso fue duro Eso fue duro Pero te sientes bien Tranquilo Si me siento bien Pues claro Adiós Me siento súper contento Agradecido Me siento lleno de vida Es vuelto a vivir Esa es la que hay Bueno señores Miren esto Mira si las agencias De publicidad Mira si las personas Que quieren pautar Tienen pocos lugares Donde pautar Señoras y señores Nosotros arrancamos Nuestro primer podcast Por llamarlo de alguna manera Por eso dijimos Que el refugio había muerte Porque literalmente El concepto de refugio Murió Porque ya esto no es un refugio Esta es nuestra casa De verdad Así que ya nosotros arrancamos Con auspicio Mira Escúchate esto Olvídate de las filas En T-Mobile.com Puedes comprar Tu nuevo teléfono Smartwatch Tabletas Audífonos Bocinas Y también covers Desde donde quieras Visita www.t-mobile.com El envío es completamente gratis Literalmente yo pedí Mi nuevo iPhone 16 Desde T-Mobile.com T-Mobile.com Ya me llego a mi casa Así que ya tú sabes T-Mobile.com Mira que hermoso Son las pantallas Llore, llore T-Mobile.com Esa es la que hay Cliente nuevo y existente Llegó el que tanto esperabas El nuevo iPhone 16 Pro Por la casa Además Disfruta la libertad De hacer upgrade cada año Con Go 5G Next En la red 5G Más grande y rápido En Puerto Rico Y Estados Unidos T-Mobile ¡Ali Washington! Óyeme En el carro Tú usas el cinturón Baja a la playa Y le pones salvavidas A tus nenes ¿Verdad que sí? No corres bicicletas Sin casco Pero en tu casa ¿Cómo proteges a tu familia Contra el dengue? Pues fácil Con RAID El insecticida Que has confiado Y la seguridad Y salud De tu hogar Por más de 60 años Su efectiva Fórmula desarrollada Y mejorada por años Protege a los tuyos Eliminando a los mosquitos Eliminando a los mosquitos Que propagan el dengue Disfruta de un hogar seguro Con RAID Protección para todos Mira Y esta promoción Realmente dura De verdad Y es para que Eso mismo Para la dureza Hombre que me estás escuchando Óyete esto ¿Ok? Descubre cómo fortalecer Tu erección En TheZeus.com ¿Ok? TheZeus.com Ahí está el corillo El máster control Escúchate esto TheZeus.com ¿Ok? Los servicios en línea En TheZeus.com Te ofrece Mira Tratamiento efectivo Y discreto Para obviamente Mejorar tu situación sexual ¿Ok? Tu salud sexual Con consultas médicas Virtuales Recetas y medicamentos Aprobados por la FDA Enviados por correo A tu casa En TheZeus.com TheZeus.com Podrás abordar Este tabú En total privacidad Y comodidad ¿Ok? Visita TheZeus.com Hoy mismo Y empieza a trabajar En fortalecer Tu erección De forma segura Y confidencial Una erección confidencial Eso es lo que tiene que ocurrir ¿Ok? TheZeus.com TheZeus.com Estamos en la Florida Y también En Puerto Rico TheZeus.com Y entonces yo me voy ahora Yo voy a pasar literalmente ahora Al estudio Al próximo estudio Que es el estudio literalmente Es el estudio literalmente De donde vamos a correr las entrevistas Que vamos a estar recibiendo ahora mismo Literal La palabra literal Que está en mi muletilla Héctor Martínez Presidente de KQ105 ¡Aplausos! ¡Va a esto! Martínez Muchachos Este es el que nos recogió Este es el que nos recogió Está ahí papi Bienvenido Nos sentamos aquí Este Cállate el micrófonito tranquilo Ok Este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Molusco Alipa Meli Robert Dentro de una estación de radio Como KQ105 Que toda la vida ha vivido de música? ¿Cuál era la visión? ¿O cuál es la visión De la estación de radio hoy? La visión es la evolución Tenemos que buscar maneras De mantenernos conectados A las nuevas generaciones El negocio de la radio El negocio de la música Ha desarrollado muchas vertientes Y hoy día Tú puedes escuchar música En Spotify O en otras plataformas Pero no Música Con contenido Música Con situaciones reales Música Con gente Entrevistando gente Hay muy pocas personas Que lo pueden manejar La visión era Mantener la emisora Dentro del bracket Un poco más joven Y teníamos que La primera Buscar a los primeros No había otra manera De hacerlo Así que Por eso De hecho La primera vez que nos vimos No hablamos ni de planes Sencillamente Hablamos Como por dos o tres horas Y Nos fuimos Dejamos todo ahí Esperamos que pasara un tiempo Yo tenía que Enderezar unas cosas Que estaban pasando Tú tenías otra responsable Ahí a atender Y no nos vimos más Por No sé Cuatro meses Cinco meses O sea que dejamos Que el proceso caminara Pero creo que La tendencia Mundial de la radio Es ir moviéndose a esto Radio musical Con contenido social Radio musical Con cierta crítica Radio musical Un poquito más Arriesgada Siempre con un poco De la esencia Pero evolucionando Es complejo Tú como 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 Gerente Como ejecutivo Presidente de CACO 105 Cuando tú Le dices a todo Tu Tu planta Le dices Mira mano Dentro de la idea Que tenemos Es traer a Molusco Para acá Con los muchachos Con Ali Con Pamela Con Robert Ahora que ya no están En SBS Yo creo que Esta es la idea Hubo resistencia Hubo resistencia O todo Todo corrió Bien Obviamente cuando tú Vas a hacer un cambio Como este Radical Estamos hablando De una estación de radio Lo dijo ahorita Son 50 años Tocando música Sin detenerse Solamente usted tiene El top ten y countdown Que son los fines de semana Con decir el aura Y con Manolo Gastro Pero eso no deja de ser Un programa de música Esto es un talk show Que seguramente tendrá Que se yo 3, 4 canciones por hora A diferencia de ahora Que podrás tener Que se yo 12, 13 canciones por hora Mira siempre Hay la pregunta Del riesgo Pero estar con ustedes Es más fácil Esto no va a ser Un cambio Para poner al aire A Pedro, Chucho, Jacinto y José Esto es un cambio Para poner al aire A los líderes del mercado Un medio Que han ganado Que dominan la audiencia Que hacen Los demográficos importantes Que vienen en crecimiento Que tu plataforma Ha crecido un montón Y otra cosa Que es muy importante Creo que lo han mencionado Entendíamos Que nosotros Estábamos trabajando Contigo Un negocio Para radio Y que había que cuidar También tus plataformas Digitales Para que fueran tuyas Que es lo que también Respetamos En esta transacción En esta negociación Así que Estábamos claros La agencia estaba clara Cuando lo consultamos fuera Sabíamos de la posibilidad Y lo que Lo que conllevaba Así Por eso Decidimos Hacer el movimiento Estábamos claros Hacia donde íbamos Y creo Estoy totalmente convencido Que va a sentar Nuevas pautas En la radio La realidad El caso Que a mí Yo llevo un montón De años trabajando En la radio Alí, Pamela Robert también Y la realidad El caso Es que no deja De ser un challenge Un reto adicional A nosotros No nos gusta La idea De que sea La cobertura La cobertura De Kaku 105 Cubre todo Puerto Rico Cuando nosotros Firmamos con Kaku 105 Eso Para nosotros Vamos a estar Literalmente En los mismos lugares Donde nos están Escuchando Quizás si más Porque tenemos Una mejor cobertura Que lo que puede tener En la mega Y no es simplemente Tiraera Es simplemente Que cuando tú Vas a la señal Versus señal Esta señal Es más poderosa Esa es la verdad Este Pero con la mega Uno podía competir De igual manera Tú a tú Este Pero full La parte digital Nunca fue un challenge Como Yo quiero que tú Como ejecutivo Como presidente De Kaku 105 Como tú lo ves Versus como lo ve Otras empresas La razón principal Por la cual nosotros Salimos de la estación De radio Donde estábamos Fue por un challenge De digital Porque ustedes Literalmente Dicieron Ok Molu Yo no quiero nada De tus redes sociales Porque ustedes Tuvieron esa visión Y otras O sea Como 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 Ustedes ven En el negocio De la radio Hoy Porque al parecer Si me dejo llevar Por tu visión En la visión De Kaku 105 Y Guapa Media Es un negocio Que todavía Es fructífero Es muy fructífero Y mira Más que nada Respetamos Tu creatividad O sea El gestor El padre De ese proyecto Digital Eras tú O sea Yo no tengo Por qué entrar A tratar De interrumpir Lo que tú Estás creando Y desarrollando Vamos a hacer El proyecto De la radio Y tal vez Más adelante A mí no me interesa Entrar en conveniencia Me interesa quizás Hacer alguna alianza De comercialización A futuro Pero sabiendo siempre Que esto es tuyo Para ti Y de tu gente Definitivo Y la realidad Del caso Es que Cuando me dijiste Que las redes sociales Estaban fuera Te dije Espérate Espérate Es que yo no quiero Que las redes sociales No estén fuera Nosotros tenemos Que negociar Las redes sociales Y logramos Y logramos un gran acuerdo Donde tenemos Literalmente Una alianza Para sumar Y no restar Y que ambas plataformas Se beneficien Tanto KQ105 Como obviamente Lo que es la plataforma De Molusco TV Que hoy podemos decir Que literalmente Somos parte De un conglomerado Lo que es Molusco TV O sea Porque así Lo estamos viendo Y contractualmente hablando Está andamiado De esa manera Palabra importante Sumar Estamos sumando Lo que tú puedes hacer Estamos sumando señales Estamos sumando frecuencias Estamos sumando Cobertura de audio streaming En Euphoria TuneIn Y Spotify Y iHeart O sea Vas a estar en audio También en todos Los Estados Unidos Definitivo Definitivo Los momentos Complicados de la radio Es cuando Tú eres un talento De un horario Y empieza A rumorarse En los pasillos Que Viene un programa Que viene un programa Lo que convierte Que el locutor Que está dentro Del programa O sea Dentro del horario Actualmente Se sienta Perdón Un poco tenso Pedro Villegas Ha sido el locutor Residente Del 3A7 De KQ105 Durante los últimos Más de 10 años Lleva ahí Creo que los últimos 22 años Guau El tiempo pasa volando Yo siento que fue Mucho menos Porque yo lo escucho O sea Yo escuchaba el antiguo 3A7 Antes de Pedro Villegas Y obviamente 22 años Estoy a más de 20 años En un horario De repente te dice Mira Molusco Viene para KQ105 Y obviamente Como no hay nada seguro Tú no puedes Ni confirmar Ni negar nada Yo me pongo En su posición Y es una posición Bien complicada Y difícil Porque crea Estrés Crea inseguridad En el empleo Y crea un sinnúmero De cosas más Te trastocan el ego Y un montón de cosas Pedro Villegas Yo lo respeto muchísimo Obviamente somos colegas Somos tipos de radio De la mata Una de las cosas De las peticiones Que yo te hice Desde el primer momento Y tú estás presente Era que yo Quería mantener A Pedro Villegas Dentro de El horario Y obviamente Hay unas cosas internas Que son Que hay que Trabajarse Y se trabajaron Pero por eso mismo Primero Respeto Y segundo Creo que es una persona Que puede aportar Grandemente Al horario Te doy las gracias Porque accediste Desde el primer momento ¿Qué tan complejo Como ejecutivo Es hacer un movimiento Como este Y más con una persona Que tú respetas Como lo ves Pedro Villegas? La comunicación Es clave Hay que hablar Con la gente Sentarse Cuando el momento Es correcto Y había momentos Que Pedro me pasaba Por un lado Y no podía decir nada Estábamos En dos procesos Simultáneos Negociando Por un lado El convenio colectivo Y por otro lado Negociando La posibilidad Esta que estamos Dando hoy día O sea que Tiene que ser Muy cuidadoso Qué decía Cómo lo decía A quién se lo decía Porque tú sabes Que en los medios De las paredes Hablan Saben más que uno De lo que está pasando allí Había que hasta Básicamente esconderse Para poder hablar Así que lo llevamos Poco a poco Hasta que llegó el momento Y ya lo senté Conmigo Con un amistad Colegio Pedro Esta es la que hay Te va a llamar Vas a estar Se va a respetar El horario Se va a respetar Parte del contenido Y ahí vimos El formato completo Y pues el resto De historia Pero Voy un poquito Para atrás Vamos a darle Marcha atrás A las tarimas De las justas De la LAI Mayagüez En una de esas tarimas Estaba Pedro Villegas Cierto Ok En la otra estaba Alex Díaz Ajá Alex Díaz O sea que Estaba la visión Corriendo De lo que podía ser Una posibilidad futura Exacto Estábamos trabajando En equipo Sin estar trabajando Exacto De hecho creo que Una de esas Ocean Tu hijo subió Con uno de ellos A la tarima Exacto O sea que Ya venía habiendo Una visión De lo que podía ser El futuro Muy bien Y ahí lo tenemos Está con nosotros Ya en el corillo De Molusco Te Vi Ahora que acusiendo 5 Ahí está Pedro Villegas Con nosotros Falta el corillo Dímelo Villegas Llegué 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 ¿Qué es la que hay caballo? ¿Cómo te sientes? Nervioso 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 Contento Y con muchas ganas De trabajar Fueron Veintipico de años En el turno De 3 a 7 Que se lo entrego A ustedes Con unos números Excelentes Y así va a continuar Señoras y señores Te digo que me puse Nervioso Cuando todo esto Comenzó Porque está Como tú Dices Molusco Estaba El rumor Viene para acá No viene Y uno Y uno pega Termina en el hospital Por 3 días Con la presión En las nubes Pero ya Después de eso Me reunió Héctor Martínez Pedro Tranquilo Vas a estar aquí Ya Tranquilo Y ya estamos Tranquilos Que bueno Mira Te pregunto Pedro O sea Yo no Yo no Yo me pongo En tu posición O sea Yo creo que Hemos estado En posiciones similares No sé si tan fuerte Como la tuya De que Hay un rumor De que va a venir Un locutor nuevo Que supuestamente Está coqueteando Con tu horario Y eso es realmente Te pone nervioso Porque no tienes la información Y la incertidumbre Te mata O sea Literalmente Te llevó al hospital 3 días caballo 3 días Estuve en el hospital Con la presión En las nubes Pero pues Porque llevaba tiempo Con ese rumor De que Para acá viene Molusco No viene Si viene No viene Los chismes de pasillo Los chismes de pasillo Asustan Y te ponen nervioso Y más Que yo llevo tantos años Ahí Es una vida Y de momento Sentirte Que te quitan a eso Es frustrante O sea Que estuviste 3 días En el hospital Porque fue Molusco Totalmente Eso es lo que pasó Espero que se sea el titular Espero que se sea el titular En resumen Fue eso Si Mira No te creas Aquí están los miembros De la prensa Ya los veo Haciendo los titular En primera Ya sabe Me llevó Al hospital Al borde De la muerte Pedro Villegas Por culpa de Molusco Dime Y lo interesante Lo más interesante Del caso Es que Cuando hicimos Las ecuaciones De movimiento De ajuste Para acá Pedro 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 Siempre Estaba En la ecuación Pedro Nunca Estuvo Fuera De ninguna Ecuación De lo que Estábamos Trabajando Pero eso Yo no lo sabía Claro Pero eso No lo sabía Ese rumbo No te llegó Ese memo No lo sabía Totalmente No lo que pasa Es que también Como no había Contrato firmado No había nada seguro Y hasta que el contrato No se firme No había nada seguro Entonces también Ese era el problema Pero yo de verdad Te lo juro De todo corazón Mirándote acá A la cara O sea Estoy mirando a la cámara No te estoy mirando a la cara Las cagadas Las estamos cometiendo ahora En la conferencia de prensa Para no cometer cagadas En las entrevistas serias De La hombre Aquí está mi jefe No te estoy diciendo Que tú no es una entrevista seria Pero lo que quiero decir Es que Wow Si es por ahí Por abajo Ah Cuenta abajo Que va el Miri Mira no Pero en serio Fuera de broma Yo desde el primer momento Hablé con Héctor Y Héctor también Esta es la ecuación Pero yo lo quiero De tener en el estudio Yo quiero que pongan Sus platos de día Y que me musicalice Que ven cuando yo le pregunte Mira Mira Pedro Mira que tú pides de esto Tal y tal cosa Entiende que Que seas parte del corillo Claro Entiende Y que la gente Y que la gente Oye bro La realidad del caso es eso Y Y Tengo que darle las gracias A Héctor Martínez Que accedió Y él siempre También quiso que fuera parte De Del corillo Hablé con Ali Con Pamela Con Robert Pamela se opuso completamente Pero después hablamos Sí Yo lo noté cuando llegué Yo lo noté ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? No es lo raro No Esa es mi cara habitual Ella es una bicha natural Ella es una bicha natural Pero fuera de gente No pero fuera de broma Siempre te crecimos en el corillo Así que lo único que te podemos decir Uno Gracias por darnos la bienvenida A tu estación de radio K-105 Y también nosotros Te damos la bienvenida Al corillo De la tendencia De Molusco Con Ali Con Pamela Gracias 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 Bienvenido papi Bienvenido Gracias Estamos bien contentos Esa es la que hay Así que nada Nosotros Hoy vamos a grabar más contenido Tenemos unas grandes entrevistas Que vamos a estar haciendo Gracias a Héctor Martínez Por la oportunidad De vivir ahora En K-105 Gracias por tomar ese riesgo Háblame claro De verdad Tú eres un tipo Un zorro viejo De las ventas ¿Cómo está ¿Cómo están Esos clientes Esas agencias De publicidad? ¿Vamos a partirla O no vamos a partirla? Hay un gran ambiente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya Hay incluso Talentos tuyos Con contratos Y no estamos al aire Ok Hay presidentes De multinacionales Que quieren estar En el primer programa Para darle la bienvenida A ese talento ¿Puedo decir quién es todavía? No, por favor Pero sí Hay un gran ambiente Hay una agencia de publicidad Que hace una presentación Solo para sus clientes ¡Qué nice! Así que hay de todo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso cuando Cuando yo te hice Esta misma pregunta A través de Whatsapp Tú no me contestaste Que hay un gran ambiente Incluso tengo audio De ese momento ¡Adelante! ¡Yo contento! Gracias Héctor Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Alí, Pamela y Robert Ya tenemos casa nueva Esa es la que hay ¡Eso! Bienvenido A los miembros de la prensa Gracias por estar aquí con nosotros Esa es la que hay Ya tú sabes Estamos ready Molusco TV ¡YES! 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 ¡YES!